Pepe Vázquez y Álvaro Uchahir, ¿no? Además, ¿cuántas veces han venido a esta casa? Bueno, vos ni que hablar. Yo sí, bueno, he vivido en esta casa por un tiempo. Bueno, y Pepe también. Pepe, Pepe, más, por favor. Vos hace años que no venís tan seguido. Acá nos conocimos, Juan Iben, y después coincidió que los dos, nos sabíamos, ella en un espectáculo y yo en otro, nos mandaron a bajar unos kilos y fuimos al primer restaurante macrobiótico que hubo acá y ahí nos encontramos. Entre las bolsas de arroz integral armó. Nació el amor. Increíble, increíble. Bueno, pero más allá del esfuerzo que había que hacer, mirá cómo resultó, ¿no? Esa propuesta de mandarlos ahí a comer. Bien, bueno, y hablábamos antes de la tanda de estas propuestas culturales que pocos escuchan en todas las campañas, ¿no? No solo este año en estas elecciones, sino que en general en las entrevistas, en los actos, en cuando hablan del programa, queda la cultura siempre como un poquito detrás. Hay que escarbar un poco a ver qué es lo que propone cada uno, qué es lo que ha cambiado en estos años, qué presupuesto hay para la cultura. Y además de eso, en esta campaña sí, muchos ya se sabían en realidad qué era lo que votaban sin salir en una campaña. Sobre todo, en este caso, los del Frente Amplio, por ejemplo, en esta ola cultural donde participan además de un spot, donde hay un WhatsApp y hacen actividades, que en ese caso está vos, Pepe Vázquez. Y del otro lado también se hizo una carta de referentes que apoyan a la coalición, también diciendo, bueno, la cultura no es parte de la ideología o de un partido, sino que es de todos. Por estas horas, además, también lo de Lucas Hugo y el apoyo en general después, ¿no? Fue de todos los artistas, de lo que sucedió después de actuar en un acto de la calle POU, sin decir que lo votaba. Él dijo, estos trabajos, a mí me pagan, yo actúo. Pero las redes sociales ardieron tratando de que la gente no apoyara lo que hace Lucas Hugo, sus próximos shows en el Antel Arena. Y generó ahí un debate también que los puso pareciera en dos lugares, ¿no?, como encontrados. ¿Ustedes cómo lo están viviendo? No sé, Pepe, si querés empezar tú. Sí, yo soy mayor que vos. El maestro primero. Primero, es clarísimo, yo desde toda mi vida, desde la primera vez que voté hasta ahora, siempre voté a los comunistas. Que quede claro, yo no escondí nunca lo que soy. Y nunca discutí esa historia. Incluso con mi padre, yo nací en un hogar donde mi madre, arriba de la cabeza de mi madre, había un crucifijo, y arriba de la cabeza de mi padre, un retrato de don José Valle de Ordoñez, en 33. O sea que salí de esa mezcla. Ya era un lío. Extrañable. Y mi padre, el día que fuimos a votar, que yo votaba por primera vez, acá en Montevideo, porque nos habíamos venido para acá, decía, ¿a quién vas a votar? Y yo no sabía si eran los socialistas o los... En aquel momento, tenía 18 años, entonces me dijo, mira, léete esto. Y me dio el editorial del diario del día que había escrito Valle de Ordoñez, don José, cuando murió Lenín. Que si no lo leyeron, léalo, porque es increíble. De pie, ha muerto Lenín. De pie, ha muerto Lenín, se llama. Fantástico era. Y me dice, bueno, sí, y me dejaron esa noche, arriba de la almohada, él y mi madre, un pañuelo rojo y la analista del partido vallista, del partido colorado. Él era de la línea del diario El Día, de esa gente. Al otro día, yo fui voté, y se votaste, me dice, y como que, digo, lo que pasa es que vos te equivocaste de color. Como me hayas tenido que dejar un color rojo, no colorado. Pero jamás tuve problemas con él. Y no tengo, sobre todo, problemas conmigo. En el momento del crack, del crack que hubo en los partidos comunistas del mundo, yo también tuve mi crack y estaba afiliado, me desafilé, pero siempre lo tuve ahí, dormido, y siempre voté con los comunistas. O sea que, está aclarado eso, digo, lo que se ha hecho en estos 15 años en materia de cultura y cultura artística, hablemos, porque cultura es todo. Es lo que manejas vos, lo que manejas tú, cuando no hay elecciones, lo que manejas tú, lo manejas tú. Es el fútbol, es cómo vive un país, es la cultura. Lo nuestro es la cultura teatral, una disciplina artística, y ahí somos compañeros. Vaya, si lo somos, que trabajamos juntos. pero además es un buen símbolo esto que está sucediendo en desayuno, que estén ustedes dos acá en este momento, porque tú lo dirigiste a Pepe hace tres meses. Sí, exacto. Y me iba a buscar a casa y me devolvía. Y lo llevaba, como a los matriotes. Y le discutí mucho, pero antes de empezar a en desayuno le dije, tenemos que comprometernos que no vamos a hablar de política ni de fútbol. No puede igual hablar. sí, sí, acá hablamos, pero allá muy poco, hablábamos en el auto, pero en el ensayo jamás. Y nos decimos compañeros, somos compañeros. lo somos. Porque la gente piensa que compañeros son los de un lugar político. Álvaro, ustedes son compañeros. Tú firmaste ahora esta carta de 135 referentes de la cultura que apoyan a la calle Pou. Y tuve el honor incluso de participar un poco en la redacción. Un poco de la redacción. La primera crítica que se le hizo es que en realidad si uno limpiaba, iba a la cultura artística como se refería un poco Pepe ahí, a las disciplinas artísticas, bueno, se empezaba a achicar la lista, ¿no? Porque había gente que en realidad, no sé, son columnistas en los medios de prensa. Entonces, se achicaba en la lista. No, no, no. Los columnistas en los medios de prensa que aparecen ahí son también autores de libros, ¿no? de ensayos en algunos casos. Bueno, el otro día... Aparece Francisco Fay, por ejemplo. Francisco Fay tiene libros publicados, el último compartido con Martín Aguirre, La Ola Progresista, creo que se llama. Mariana presenta uno. Son autores. Mariana presenta otro. Por eso hablé de disciplinas artísticas, más que nada, y no de justamente periodistas. No, es más que el arte, ¿no? Está bien, yo lo entiendo y seguramente la carta iba por ese lado, pero a lo que voy son a los cuestionamientos que se le hizo como... En realidad, dejando ver, y ahí te lo pregunto, si entendés que es una realidad, que la hegemonía cultural, y habla de las disciplinas artísticas mayormente, es una hegemonía de izquierda. Entonces, a la izquierda no le cuesta nada convocar artistas muy populares y reconocidos para apoyar su causa. A los otros partidos políticos le cuesta mucho. O quizás es una mirada más bien capitalina, ¿no? Y pensar que la cultura artística se concentra principalmente en Montevideo, pero si uno recorre otras partes del país, bueno, hay un montón de referentes culturales populares que apoyan, por ejemplo, o sea, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, aquí afuera. ¿Vos qué pensás? No, pero vos ahí partís, me parece, de una premisa que no es la que partimos nosotros. Nosotros no convocamos a los artistas para una confrontación electoral. Lo que nosotros hicimos fue que nos reunimos, en el caso particular del Partido Independiente al que yo pertenezco, hicimos un evento de cultura durante el mes de octubre y invitamos a gente de los otros partidos y vinieron y encontramos infinitas coincidencias. Yo particularmente estudié los programas de cultura de todos los partidos que hoy integran la coalición multicolor y las coincidencias son muy grandes y esa, digamos, simplificación de que los partidos de la coalición en realidad prescinden de la cultura y todo eso es absolutamente falso si te pones a leer lo que dice el programa del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, incluso del Partido de la Gente sobre el tema cultural, te vas a encontrar con planteos muy profundos de promoción de la cultura desde el Estado como en vistas de hacerla accesible a todos los sectores de la población, en vista de descentralizarla y sobre todo en vista de reivindicar una cultura plural donde no haya, como decías vos, una hegemonía ni partidaria ni ideológica sino que se respete al máximo la libertad de creación y de pensamiento. Desde esas premisas fue que juntamos las firmas, no desde hacer como una confrontación con los artistas que estaban apoyando públicamente. Pero yo supongo que Pepe no está en nada en desacuerdo con lo que está diciendo Álvaro. Yo creo que no. Ahí, digo, de promoción, de... Lo que quiero decir es que en estos 15 años en materia de cultura y sobre todo en las disciplinas artísticas han ocurrido cambios que yo que estoy viviendo mis 80 años nunca los había visto. Acá nunca tuvimos un mango como los... Ayúdame porque me olvido de las cosas. Los fondos concursables, los fondos de incentivo. Solo la letra, la memoria solo la uso para el escenario. Les disculpen si me corto de pronto es por eso. Muy bueno memorizando letra. Muy bueno memorizando letra. Claro. Sí, sí, sí. Y los fondos concursables, por ejemplo. Eso es un invento notable que además te exige ir a lugares alejados de la capital del país. Alejados de la capital de los departamentos a donde vas. A pueblos alejados. Yo hice una vez con almacenados, nos tocó ir y fuimos. Villa Unión, Tomás Menzoro, Baltasar Brum, San Antonio y Concepción. Y fue inolvidable. A lugares alejados, alejados. Y hay que justificarlos antes, dar el detalle antes de lo que vas a hacer. Para que te den los fondos. Para que te den los fondos. Concursás con otros, ¿verdad? Se ha tenido que recurrir a alguien especializado, productores que lo hagan porque el filtro para el dinero es muy exigente. ¿Entendés? Y lo que sobra una vez que vos pagás el transporte, la comida de los actores, el traslado y todo eso, es para los actores. Claro. Algo que se ha cuestionado con estos fondos, con este apoyo a la cultura y alguno de los que firmó la carta de la coalición, que Sergio Puglia, por ejemplo, cuestiona y mucho y le enoja, que dice que siempre ese presupuesto es para aquellos actores de la cultura que apoyan el Frente Amplio. No, creo que no lo dice así Sergio, que sea siempre. Sergio acusa que se han constatado determinados favoritismos en el Estado hacia quienes después se les pide la colaboración, pero no es en el medio teatral en que pasa eso ni mucho. Es más musical, Pero sí en el medio musical pasa y mucho y en el medio de carnaval. Pero lo que yo quiero reivindicar en lo que dice Pepe que estoy de acuerdo, los fondos concursables y los incentivos son un activo que todo gobierno debe proteger porque hace justamente a la democratización cultural, pero hay un prejuicio que se da mucho en el oficialismo que es lo refundacional. O sea, decir que no hubo apoyo a la cultura hasta 2005 es un error garrafal, es una injusticia hacia figuras como quiero nombrar al voleo, quiero nombrar a los colorados Alejandro Bluth y Tomás Lowy que inventaron el teatro del aula que hasta hoy sigue llevando el teatro a todos los liceos del país y sigue formando gente de teatro. Jaime Yavitz, Roberto Yones, Julián Murguía, en fin, un montón de gente que ha hecho cosas y que esto es una construcción que va hacia adelante y que nosotros en general, digo, quien continúe a partir del domingo próximo sabrá continuar esta construcción colectiva. Claro, toda esa gente venía trabajando muy bien y no existían los fondos concursables y ahí hay artistas innegables que han hecho cosas muy importantes pero el cambio, yo estoy diciendo los cambios, ¿entendés? los cambios grandes que ha habido, nunca se dejó nadie afuera por eso, por su, lo que pensaba políticamente, jamás. Yo, a mí no me ha tocado en teatro ver eso, al contrario, yo me he presentado a cosas en las que no he sido elegido cuando estuve en la presidencia del sindicato. Claro, vos no sentiste ese favoritismo al que hablamos. Pero, mirá, te voy a contar algo que era muy gracioso, cuando Diego Arzola firmó aquella película que a mí me hacía mucha gracia, la película uruguaya que todos estaban esperando y eran todos argentinos, te acordás, era Federico Lupe, El Último Tren, El Último Tren, y los uruguayos aparecíamos con un nombrecito así, ¿entendés? Entonces, yo estaba en la presidencia del sindicato, una actriz compatriota, porque había otra actriz compatriota que hacía de mujer de alterio, ¿no? Y tenía una escena en la cama con él, pero no una escena de amor, era la esposa veterana que se despertaba en el marido, o la vieja, qué sé yo, me empezó a llamar todos los días a exigirme que yo le consiguiera un papel al sindicato, digo, pero vos te volviste loca, le digo, primero que el sindicato no es una bolsa de trabajo, digo, pero además, yo tampoco he hecho una película jamás, sigo sin hacerla, me han llamado ahora para hacer cortometrajes, pero no, ¿qué querés que haga? Voy a eso, dije, ¿qué querés que vaya frente al Palacio Legislativo en una carpa y ponga este huelga de hambre de Pepe Vázquez? Jamás haría una huelga de hambre, no puedo decirlo, ya pierdo, no te lo digo, pasan con una hamburguesa, me metiste, si me permiten, un tema que es súper importante que pasó ayer en este mismo estudio, de aquel lado, ayer en esta boca es mía vi a Gustavo Zidane con quien hoy voy a charlar en diamante dentro de un rato, que dijo una cosa que me pareció sorprendente, que no es función del canal del Estado hacer ficción, no es su función, ¿por qué no es su función? ¿por qué un canal como el canal oficial con la capacidad instalada enorme que tiene, con el buen presupuesto que tiene y que puede además actuar en coordinación con una señal que tiene una calidad de producción excelente como es TV Ciudad, ¿por qué no puede generar ficción consistente y constante que dé trabajo a toda la gente de la cultura que difunda a los dramaturgos uruguayos? O las obras, o las obras, a mí me sorprende, yo estoy haciendo con alumnos míos, Doña Ramona de Víctor Leites, que es uno de los grandes textos de la dramaturgia uruguaya y me sorprende que no haya una versión televisiva de Doña Ramona, por ejemplo, ¿por qué? ¿dónde están los servicios del Estado para trabajar en ese tipo de cosas, para ser proactivos? en el Sopo Ciudad. Ah, ahí está, me imagino, claro. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? No estoy de acuerdo. Claro. Esa es una mirada equivocada de Gustavo. Digo, por más que fue Gustavo el que organizó el acto en el Galpón y fue bárbaro como lo organizó. No, y Gustavo es un gran gestor cultural, además. Entonces, pero el Canal 5 siempre tuvo ese problema. Cuando al Canal 5 lo dirigió Gustavo Zavala Carvalho, el hijo de Zavala Muniz, del Partido Colorado, ahí hubo una programación de artistas nacionales donde se quedan televisión, actores, montones de actores. Se hacían zarzuelas, se hacían, ah, Paco Espínola hablaba sobre cultura. Las clases de Paco Espínola hablando de Homero como si fuera un vecino de San José eran antológicas. Él se ponía un traguito de caña armado de tabaco y hablaba de Homero y una cosa decía, Homero parece que fuera un viejo de San José como él. Claro, claro. Se pueden escuchar esas en internet. Estaba Alfredo Citarroza con un programa que se llamó Generación 55 donde estaba Alfredo, había danza contemporánea, de todo había. Bueno, cuando viene y que lo había propuesto a Maggi para dirigir, ¿te acordás? Ah, el retorno a la democracia. El retorno a la democracia. Juan Martín Posadas. ¿Quién? Juan Martín Posadas. No, no, a Maggi, a Carlos Maggi. Carlos Maggi estuvo un tiempo y después... Juan Martín Posadas iba a ser propuesto como presidente en Sodre. Carlos Maggi llevó un programa de trabajo para Canal 5 y no se lo dejaron y no se lo dejaron hacer y fueron los grandes medios. Entre otros, este, los otros canales privados. Lo digo, no tengo problemas. Si no me invitan más no me importa tampoco. A ver, yo creo... Pero es así, no se lo dejaron hacer y entonces Maggi le dijo a... Creo que San Quineti fue el que lo dijo. Yo no voy a trabajar más en estos temas. Y se perdieron una cabezota así que era del Partido Colorado. Yo creo, Pepe, que hay que recuperar aquel Uruguay, el de Justino Zavala Muniz. La Comedia Nacional que es uno de los más grandes orgullos de la cultura uruguaya fue fundada por Justino Zavala Muniz que era un político. Que era un político del Partido Colorado que era además dramaturgo que era un tipo sensible de la cultura. Y les dijo además, les dijo, si no me dan pelotas con este tema yo me voy del Senado. Ahí está. Y se creó la Comedia Nacional y se creó el Solís para la Comedia y Sala Verde. Y la creó en la órbita de la Intendencia de Montevideo porque en la órbita de Cultura no le dieron la policía. Entonces le dijeron que lo pague la Intendencia. Exactamente. Pero dijo, se llama Comedia Nacional. Y yo me crié en la época de las vacas gordas donde la Comedia Nacional llegaba con dos camiones con escenografía y un ómnibus para los actores y se quedaban a veces hasta dos semanas en las capitales donde el Soder giraba con su ballet. Entonces, eso se volvió a hacer acá y en estos 15 años se volvió a hacer. Hay que celebrar, yo creo que, digo, para concretar un poco el tema de la campaña. Yo lo celebro porque se está hablando como si hubiéramos sido demonios. No. Callate la boca. No es mi caso. Tú sabes. Ya sé que no es tu caso, compañero, querido. No, pero yo lo que celebro, Pepe, es que el hecho de que hayan salido la ola cultural y los que apoyan a la... La carta. La carta cultural. La carta de la coalición y que estemos en el programa y en todos lados se esté debatiendo el tema de la cultura. Un tema que estuvo ausente de los actos políticos, de los spots en la campaña para la primera vuelta, para la segunda vuelta. La cultura rea cola en todos los lugares del mundo. Mira, yo he viajado a Estados Unidos a festivales de teatro cuatro o cinco veces a Washington. Y recuerdo que la primera vez que fui haciendo el espectáculo aquel de The Navy sobre la vida de Oscar Wilde. Ah, esta noche Oscar Wilde. Esta noche Oscar Wilde. Que ahora lo está haciendo el escondrito Martín. Bueno, claro. Ya no tengo edad para hacerlo, pero bueno, lo hice y fuimos a Washington. Y entonces fui con María Clara. Y en aquel momento recuerdo que... Ah, tuve que hacer una función. que fue una suerte de canje que hicimos en el BID. Y había afiches espectaculares, una foto enorme. Siempre eran actores y actrices de cine y de teatro norteamericanos sentados en el mismo tronco en un bosque mirando así y decía ciudadano, invierta en cultura, lo necesitamos. Pero era Robert Redford, Paul Newman. Yo me acuerdo que pedí uno, no para mí, sino yo lo compro. Me miraron con una cara, ¿viste? En esos países. ¿Cómo? No, esto no se vende. Y dije, si usted mira para otro lado y yo me robo. y el americano se lo denuncia. Bueno, no puede traerme. Después, en la inauguración del festival habló Susan Sarandon, que no se dice Sarandon, ahí lo aprendí ahí, se dice Sarandon. ¿Qué venía? Era la época de Reagan. Venía de estar una semana ella, Jane Fonda, esperá, otra, que no me acuerdo, una buenísima actriz, eran cinco. ¿Qué querés? Tenían un presidente actor también. Claro. Ese es lo que hay que votar. Ese fue el antecedente de Cabildo Abierto. Ronald Reagan. No, no es lo mismo. no es lo mismo porque Manini no habla inglés. Pacificó el mundo. Desarmó el conflicto entre las dos potencias. Fue un gran presidente Ronald Reagan. Por favor. ¿Qué fue esto? Te voy a dejar de decir compañero. Sí, objetivo. Va a haber antes y después de esta mesa. Dijeron, ¿quién va contigo? Alvarito Muchaño. ¿Sabés lo que me dijeron? Ese es un tecnócrata. No, no es un tecnócrata. Eso me dijeron de ahí. Yo no sé lo que siento. Sí, hay algo que no sé lo que siento. Porque soy muy burro. Pero los otros días lo escuché a él. Juanchi. Ah, qué pedido. Al que está en el medio. Juanchi, Juanchi. De los tres barudos. De los tres barudos. Claro. De miras y de los tres barudos. Decir que por qué estabas entrevistando a alguien del frente. Yo no me acuerdo quién era. Le decía qué sentido tiene ante él cuando se han perdido cincuenta mil puestos de trabajo. Ah, el Antel Arena estaba hablando. El Antel Arena. El Antel Arena. El Antel Arena, no Antel. El Antel Arena. El Antel Arena. Y yo dije o es una pregunta inteligente o es una pregunta de alguien que no sabe. Digo, si fue una pregunta inteligente para calentar a la persona y hacerla responder, fantástico. Pero si fue una pregunta que no fue inteligente, creo que está muy bien que se haya en Tel Arena. Porque en ese lugar funciona fantástico. Ahí se conmemoraron los setenta y cinco años de Aracalacana. Quedó gente afuera. Va gente de todos lados. Vino Caetano Veloso. No me van a decir que los que van a ver a Caetano Veloso no saben que van a ver a un cantante de izquierda político. Yo quiero matizar fuertemente tu posición. Agarra, oye. Fuertemente. Espera, que no termine. Y los fondos concursables. El proyecto que tiene la Intendencia del Fortalecimiento de las Artes. Donde vamos con espectáculos que son seleccionados por concurso a los barrios alejados del centro. Fantástico lugar. ¿Qué otra cosa? El Antel Arena, Pepe. El Antel Arena. Es una obra megalómana con motivación de posicionamiento político de la persona que lo impulsó. Que además se hizo con absoluto secretismo en cuanto al presupuesto. Y además se hizo en el lugar... No, porque justamente hubo un pedido parlamentario para conocer en qué se gastaron los 100 millones de dólares que se gastaron y ese pedido fue denegado por la autoridad de ese momento. ¿Para vos era necesario evaluar un lugar como en la Tenerina? No era necesario destruir un bien patrimonial como el cilindro municipal que en lugar de haberlo destruido tendrían que haberlo cuidado porque el cilindro municipal es realmente una obra arquitectónica. Eso decía el arquitecto William Ray. Exacto. Que se podría haber conservado la estructura del cilindro, se podría haber hecho esa obra y en tal caso lo que mucho cuestionaron fue el momento que se hizo esa obra. Y hay que recordar una cosa, no es una obra del gobierno de Tabaré Vázquez, es una decisión del gobierno de Mujica que el gobierno de Tabaré Vázquez lo paró y lo paró porque entendía que no era momento de realizar ese gasto. En el interín se dieron cuenta que por cómo venían dadas ciertas obras y ciertos gastos que ya habían ocurrido se iba a tener que terminar de hacer en algún momento, iba a costar más caro si se paraba y se retomaba. Entonces se resolvió seguir adelante. Yo recuerdo Juanchi que se festejó en una carpa frente al cilindro descorchando champán la implosión del cilindro que no solo implosionó una obra arquitectónica de vanguardia que los que hicieron el Madison Square Garden en Nueva York vinieron a ver cómo estaba hecho ese techo para copiarlo o para meter presos adentro. Sino que además eso es otra cosa perfecto estoy de acuerdo contigo no es culpa del cilindro sino que además se destruyeron los murales de varios artistas entre ellos Claudia Enselmi que estaban instalados allí o sea se hizo una destrucción como la intendencia de Maldonado también destruyó de manera oprobiosa el Hotel San Rafael donde también había obras de arte de Norberto Verdías o sea a lo que me refiero es que cuando se realiza infraestructura cultural es genial todos los que hacemos cultura queremos que exista infraestructura cultural pero no a costo de destruir los bienes patrimoniales ni a costo del secretismo en cuanto al presupuesto ni tampoco a costo de la 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 enfervorización en torno a una figura política que muestra eso como si fuera un logro personal o sea son aspectos que bienvenido el Antel Arena bienvenida a cualquier infraestructura cultural pero sobre la base de la transparencia en todos los casos y el respeto a los bienes patrimoniales esas son algunas de las cosas en donde tenemos realmente una diferencia tenemos que cerrar porque se nos acabó el tiempo pero esto podría podríamos seguir horas llamando sí a mí me faltaron miles de cosas de la memoria no no me van a traer ¿por qué? ¿cómo que no? ¿te viste hay algo que decir? fotos del corredor a maquillaje ¿te viste? sí a las fotos que hay no porque entramos hay toda una galería de fotos de toda la gente que pasó por este canal de toda la historia de Canal 12 estás ahí vas a seguir viniendo no te preocupes mira no lo que yo quería decir es que nunca por suerte nunca tuvimos al ministro de economía preso eso fue bueno en todos estos 15 años ¿no? ¿sí? está bárbaro Pepe Vázquez nunca estuvo en Cana Álvaro Chahín muchísimas gracias por acompañarnos vos que tenés memoria también bien se van bien se van bien ¿verdad? yo muy bien muy bien estamos haciendo negocio antes del domingo él dice que solo va a volver a actuar en una obra mía si yo voto a Martín entonces estamos negociando está complicada extorsión yo no voy a decir lo que vos me dijiste nada vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora